Yo creo que voy a hacer así cuando tenga novio Eso dice ahorita, pero la veré cuando tenga novio No me la esté escondiendo señora, yo sé que ella está aquí ¿Cómo quiere estar peleando mi mamá? Nosotros vamos Ya le dije que no está, niñita loca, váyase de mi casa ¿Y esa que está gritando quién es? No puede ser, esa no es... Mi exnovia ¡Uy! Esto se puso bueno Sí, claro Véalos allá, ¿no qué no está? Venga, baje, déme la cara Si tú no me habías dicho que con esa tipa nada que ver Pues a ella no le quedó muy claro Pero yo no te mentí, si ella está obsesionada conmigo Está loca Eso dicen todos los hombres para quedar bien ellos y hacer quedar mal a las ex Te lo juro, crea cuentas falsas para venir a mis redes sociales Me persigues en mi casa Y hasta con mi mamá se habla todavía Más te vale que me esté diciendo la verdad Entonces el problema es ella ¿Usted está loca si cree que me va a quitar a mi novio, a mi bebé, a mi amorcito, a mi cochurrumé? Uy, no, esa vieja no está enamorada Porque estás tostada, cabeza Calma, calma, niña Todo se arregla sin examen Lo que pasa es que... No, pues bueno, así por la buena cualquiera Eso debió doler Ahora sigues tú Rápido, porran ¿A dónde cree que va? Señora, quítese que la cosa no es con usted No le da vergüenza Usted tan bonita y tan joven Y peleando por tripan Lo quiero a él Quiero dominarlo Hacer lo mío Aunque luego me aburra y me estorbe Hasta llegar a odiarlo Psicópata Mamá, tranquila, déjela pasar que yo la puedo atender Alexa, eso no es su problema, es mío Seguí, hablamos afuera Lo que tú digas, mi amorcito ¿Qué te dije? Que me dejaras en paz ¿Qué haces aquí en la casa de mi novia? Vine por ti, amor, estás confundido ¿Qué te hizo esa vieja? Dime Ella, ella arregló lo que tú rompiste Además, si tú fuiste la que me terminó Mi amorcito, pero es que es ese juego que siempre hacemos Solo que no me buscaste esta vez Porque él no está para mendigarte, amor Así que tú eres la famosa novia No, mija Déjelo ir, que ya se lo quitaron Pero dime, amor ¿A quién vas a preferir? ¿A ella o a mí? Deiri Te metiste con la persona equivocada Y de paso la muchacha está bien bonita Si está muy bonita, ¿qué hace conmigo? Tú jamás serás suficiente para él Como yo ¿Cómo? Igual de fácil y regalada O menos seca y aburrida Estás ya en mucha atrevida Alexa, ¿te va a dejar o qué? Peliteñida Carbimba Cuchurnia Precucia Tronclichunda Promiscua ¿Qué? Es una palabra que aprendí en el colegio Dale, 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 dale Y enviar a mi hija tan calladita Tres, dos, uno ¿Cuál es la cosa de las viejas de siempre estarse agarrando de las mechas? ¿Sabes qué? Que escojan esto Amorcito Alexa O yo No tienes que decidir Yo lo haré por ti Alexa, yo... Lo que empieza mal Mal termina Tú debes ser feliz Y si es con ella Yo estaré bien Yo me voy Adiós Vámonos, amorcito Ya compré los tickets Esa es mi hija Fuerte y dura como su madre Pobrecita Alexa A la bobita siempre le va mal en el amor A mí nunca me van a partir el corazón Antes de que me partan el corazón Les parto las patas Ella lo amaba Y lo dejó por amor Me encantan estas telenovelas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!